hola qué tal pura día hoy vamos a seguir con los patrones de mate aquí bueno tenemos esta posición y vemos que tenemos alfil y torre entonces el rey no puede venir acá no puede comerse sus propias piezas entonces sería torre de ocho jaque mate bueno y recordando la posición anterior tenemos torre y alfil en esta posición vemos que el rey está en una posición muy similar entonces si hacemos dama hay un detalle que está alfil pero si seguimos con profundizando vemos que no debería ser problema aquí igual sacamos acá el por y llegamos a la posición del mate que vimos alfil y torre son patrones que se les va a presentar en alguna partida que jueguen entonces ojo otra vez el rey está como expuesto y tenemos alfil y torre como podríamos obligar a llegar a una posición similar a la que estuvimos entrenando y vemos que alfil y torre aquí nos mate ok aquí sería mate en uno porque ya tenemos que están protegidos por el peón entonces mate ok aquí llegamos a una posición otra vez similar a la que acabamos de hacer todo lo que ya es de un poco más lejos entonces como obligamos a llegar a la posición con dama h4 trata de bloquear eso es como tratar de posponer ya una muerte asegurada y vemos ven que se repite el patrón aquí mate ojo tenemos dama caballo torre y alfil nacional entonces eso nos tiene que llamar mucho la atención si hacemos si hacemos dama por report y como que luego no hay otros hackees entonces si empezamos con un hacke sería ver este caballo hacke si dama por torre h5 ya que estamos amenazando dama por h7 y si en caso de que tomen el camp sería dama h7 hacke mate ya que estar alfil protegiendo la dama entonces entonces la jugada sería dama por h7 y aquí hay que tener cuidado porque si es cierto que vimos que torre h5 puede funcionar y tiene una defensa increíble que es f5 entonces hay que hacer una jugada más directa que obligue a las negras a proteger a su rey ante esa situación sería dama por h7 maravillosa jugada aquí entraríamos con otro hacke y tiene que proteger el rey y ahora vemos que el alfil y torre excelente para dar el matazo que aquí vemos que el rey está como en peligro ya que la dama está cerca y bueno aprovechando de que el peón protegente a una dama aquí mate otra vez vemos que está el rey en una operación muy similar realidad lo tanto mate en uno y dama f6 muchas gracias ahí si quieren seguir viendo más patrones de mate denle like y síganos en las redes sociales que vamos a estar haciendo torneos y otras actividades por ahí en tres cuidad y y y y y y